¡Es él! ¡Miradero! 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 Donde quiera que voy, luego tu amor Con suspirar cerca de mí Me pongo a pensar en los momentos Contigo pase yo tan feliz Te necesito Como las nubes al viento Te necesito Como las aves a sus alas para volar Porque sin ti Soy agua estampada Sin tu presencia Soy un donada Cuando me acuesto Te siento en mi aguada Que era vestido de amor Porque me amaba Que cara más bonita tiene esa niña Que cara más bonita a mí me va Que cara más bonita yo quisiera enamorarla Que cara más bonita no se deja enamorar Cuando yo Cansar tan solo lástima Y entonces solo pensará Si siente el mismo amor por ti Si ansiérdate con ti serás feliz Pero sin tu amor por ti Pero sin tu muerte y al tanto pensará En ti Con ilusión Castillos levanté Los pincaré Con el amor por ti Con el amor por ti Y que siempre fui Con mi corazón de bandolera Con mi corazón de bandolera Con mi corazón de bandolera Pensando en ti En una servilleta de mujer Mientras la lluvia no dejaba de caer Tu rostro a mí no recorda todo tu amor Y ese amor no fue Dime ¿En quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Dime Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque ese amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Como un cama volar Entre los trigales verdes Y las flores del campo Hacen tibia que le tiene Me muero por ella Pero no sé cómo decirle Que la quiero Yo me muero por ella Que está del aire Que me inspira En estos séculos Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque ese amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Yo quisiera decirle que la quiero Y me da miedo lo que ella pensará Porque ese amor para mí es como un sueño Quisiera verlo hecho realidad Y me da miedo lo que ella pensará Hacen tibia que la quiero La banca Oye Pilar Ay Campeñón Pero cuantos sabor Mari La banca Oye Pilar